Crece Antisca, Chalco Sun Oriente, La Maldita 668 Tus besos no son el resultado de tu deseo Tus besos son el resultado de mi astucia Son robados, disfrutados, transformadores Me hacen mejor personal Tus besos no son el resultado de tu deseo Tus besos son el resultado de mi astucia Son robados, disfrutados, transformadores Me hacen mejor persona Es casi imposible liberar al que está Como todo en su prisión es difícil Liberar a los necios de las cadenas que vengan Es simple el planteamiento de Dios Es solo la necesidad del hombre de dejar caer La responsabilidad de las desgracias de nuestro mundo En un ente que no puede ver Es que Dios quiere prevenir la maldad Pero no es capaz, entonces no es omnipotente Es capaz, pero no desea hacerlo Entonces es malévolo Es capaz y desea hacerlo Entonces, ¿por qué sigue surgiendo la maldad? Es que no es capaz, ni desea hacerlo Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Tus besos no son el resultado de tu deseo Tus besos son el resultado de mi astucia Son robados, disfrutados, transformadores Me hacen mejor persona Tus besos no son el resultado de tu deseo Tus besos no son el resultado de mi astucia Son robados, disfrutados Transformadores me hacen mejor persona Mejor amante Una vez satisfecha su pasión Todo amante experimenta un especial desengaño Se asombra de que el objeto de tantos deseos apasionados No le proporcione más que un placer efímero Seguido de un rápido desencanto Quisiera despertar un día Y ver que ni la tristeza ni yo estamos más Entre mis huesos Si no tienes donde quedarte Tengo un espacio disponible en la parte izquierda De mi pecho, disculpa el desorden La última persona se fue sin limpiar Tus besos no son el resultado de tu deseo Tus besos no son el resultado de mi astucia Son robados, disfrutados Transformadores me hacen mejor persona Quisiera despertar un día Quisiera despertar un día Y ver que ni la tristeza ni yo estamos más Entre mis huesos Tus besos no son el resultado de tu deseo Tus besos no son el resultado de mi astucia Son robados, disfrutados Transformadores me hacen mejor persona Quisiera despertar un día Y ver que ni la tristeza ni yo estamos más Entre mis huesos Sentidos me hacen mejor personas Especialmente en el cual te decía Esta semana ha empezadogrupp scrub En el cual la tristeza ni yo Voy a bajar al cual Gracias.